acabo de ver la serie de netflix sobre jeffrey damer monstruo la vida de jeffrey damer o algo así y bueno sí está buena está bien un poco fuerte pero no es fuerte en el sentido de que sea gore o que sea así sensacionalista ya había otra peli de jeremy renner que vi hace años hace años antes de ser famoso el tipo hablando este tema y es así que era un poco sensacionalista pero esta serie me ha impactado y bueno no voy a decir spoilers bueno para empezar esto esto ya no me gusta esto de hablar de spoilers sobre un asesino en serie que existió hace poco tiempo cuya memoria aún sigue muy viva y bueno ya deberíamos saber cómo acabó o sea el tipo era un tipo que son las cosas que ni siquiera voy a voy a mencionar en este vídeo es una cosa es digno de vídeo de droz estoy convencido que en el canal de droz pongan el nombre del tipejo este y verán todo todo lo que hizo y bueno la serie me gustó que no que no se centra en eso sea que no muestra ese aspecto de sus crímenes de manera explícita o gráfica se mantiene ahí a lo como como los conocía sus modos operando y vamos que también un perturbador y lo típico lo fascinante que es ver ver esto es como de las millones y millones de personas que nacen que hay en el mundo y la posibilidad de que salga uno así y podría ser cualquiera te sale un asesino en serie aún un damer un john way gacy etcétera un ted band y el fenómeno este no y sigue y el patrón es el típico de mala vida doméstica abuso negligencia y no podría faltar la fascinación que tienen con alguien con los animalitos muertos pues y eso está todo aquí pero bueno está bien está bien saber saber y aprender así ves como yo veo esta serie e incluso hay otra parte que me gustó bastante que es ver la el otro lado no del sufrimiento las las víctimas inclu hay desarrollo de personajes hasta para para las víctimas y y esa es esa parte hay que recordar y saberla porque antes de ver la serie yo no lo veía desde esa perspectiva para mí era como meterte te metías en internet a un artículo o ver un documental y todo jeffrey damer hizo tal y cual y es como que lo ves como que si sus crímenes los cometió como dicen los angloparlantes en en un vacío o sea tú no tú no visualizas que eso es una que es otro humano con un nombre hijo de alguien hermano de alguien primo de alguien y esta serie te lo deja clarísimo e impacta mucho más ese fue mi caso por lo menos y la verdad es que sí que tal vez no no creo que intenten humanizar a jeff que actor evan peter le usó muy bien por cierto que actor iba a querer y así asociar su imagen con con damar no así que bien de su parte muy valiente otro otro aspecto que me gustó me mostraron también como una vez este hijo de satanás está en la cárcel hay gente ahí mandándole fan mail increíble increíble hay gente ahí mandándole fan mail firmame este autógrafo soy fan tuyo le mandan incluso hasta dinero y claro como vemos como las familias intentan frenar esto mediante procesos legales y tal pero ya saben que ahí en eeuu tienen la primera enmienda y libertad de expresión absoluta y claro están viendo ahí todos los problemas que tienen con eso vemos también como los padres de damer también los pintan más o menos como como víctimas y es que es verdad es increíble lo de damer uno piensa tú solo piensas pobrecito el que mató pero es que está con cada muerte y mató a 17 personas cada hay más hay además víctimas está el padre la madre los los familiares de todos esos hombres que mató y la serie pues muestra ese lado y en eso se estaba escudando netflix el otro aspecto que me gustó es que te muestran esa parte de ya sea dentro de la propia serie te muestran como ya en esa época gente como que intentaba monetizar con con damer que si comic books x y claro las familiares indignadísimos y con razón y con razón pero claro como se lucha contra eso y luego está la parte irónica porque netflix está haciendo justo eso mismo que se condena en la serie está haciendo exactamente lo mismo y bueno uno pensaría que sin netflix está haciendo la serie es porque ya contacto con los familiares o tiene el buen visto de ellos pero es que en las noticias resulta que no acabo de ver las noticias que familiares no todos es vi que habían unos cuantos que no les hacía ni pizca de gracia que hayan hecho esta serie por mucho que muestren el lado humano el lado humano de ellos y tales ellos prefieren no tener ya nada que les recuerde a eso no y bueno ahí pues netflix palino se equivocó netflix es raro no porque si estás haciendo la serie y tienes justo esa escena de gente que intenta hacer series pelis monetizar cómics y tal y tú estás haciendo lo mismo por lo menos por lo menos asegúrate de que tienes el consentimiento o por lo menos el buen visto es verdad que ellos no tienen por qué dar permiso a nada pero oye el gesto no estaría estaría bien bueno no lo consiguieron no lo tuvieron y para adelante con con la serie eso es lo único si esa es la única pega pero sí y si hacen buenas dramatizaciones de cosas que sucedieron en la vida real en el juicio pero no sé gente no sé no sé qué decir veo el punto de vista de las familias también no entiendo y si a mí me pasara algo igual lo más seguro es que yo opiné igual pero también me fascina ver como alguien llega a ser como lo fue jeffrey damer no sé no tengo eso es una pregunta complicada es un tema complicado y complejo y yo no tengo las respuestas no sé no sé qué decir sinceramente pero bueno si ustedes tienen una opinión al respecto para dejan en los comentarios y me dicen qué opinan qué opinan al respecto pero por mi parte muy muy buena serie no la veré otra vez claro con una vez ya es suficiente y ya está la recomiendo y no es nada muy brutal es más es perturbador más que nada en la temática pero me alegro que no haya sido puro gore